Que mejor se llame Rodrigo y los Shark Tank. Bueno, sí hay veces que sí protagonizo un poquito, perdón por eso, pero me apasiona muchísimo. Sobre todo cuando me estoy peleando por algún negocio con Patty. Me apasiono muchísimo. No, con todos. Todos son unos sharks increíbles. Lo que todos temíamos se acaba de confirmar. Y es que la semana pasada, cuando se daba a conocer el nuevo elenco de tiburones para la nueva temporada de Shark Tank México, al mismo tiempo, Arturo Elías Ayub confirmaba su salida del programa. Todos nos quedábamos impactados porque realmente no sabíamos qué estaba pasando ni las razones de por qué ya no estaría él en el panel de tiburones. Pero al mismo tiempo, nos quedó sembrada otra duda y nadie la resolvió. ¿Rodrigo Herrera también diría adiós al programa? Todo parecía indicar que sí, pues el presidente de Genoma Lab y enemigo número uno de la cadena fría tampoco fue anunciado para esta nueva temporada. Todo era intriga hasta que recientemente Rodrigo decidió aclarar un poco el panorama y escribió el siguiente mensaje a través de su cuenta de Twitter. Después de seis años increíbles con Shark Tank México en Sony Channel, con emprendedores que son un ejemplo de lo que se puede hacer en México, para mí terminó esta etapa. Esto nos deja más tristes, pues con esta aclaración de Rodrigo, el mensaje de la semana pasada de Arturo toma más forma y podemos entender que este es el cierre de su participación en el popular reality de emprendimiento. Se rumora en varios foros y grupos de Facebook de fans del programa que una de las razones por las que estos dos grandes tiburones pudieron salir es porque es muy complicado invertir y mantener a flote tantos proyectos con una verdadera calidad y objetividad. Sobre todo, conociendo el perfil de estos dos grandes empresarios, pues tienen una agenda muy apretada. Y es que imagínate, tener reuniones y ayudar a todos los proyectos y emprendedores en los que han creído los Sharks. Esto demuestra que tanto Arturo como Rodrigo son líderes comprometidos con hacer crecer los negocios en los que invierten de verdad, y no solamente buscan divertirse o tener fama por su participación en este programa. ¿Están después de hacer algo en conjunto ustedes dos? Yo sí, creo que en esta no. Cree él que en esta no. Hazme el favor. Pues si cree que en na, es que en na. Ante toda esta situación, ¿quién crees que pueda ocupar el lugar protagónico de Rodrigo? ¿Crees que otro empresario pueda tener el carisma de estos dos tiburones ancla del programa? Si ya te estás lamentando, piensa esto. Siempre nos quedará el tío Marcos. Nos vemos pronto.